¿Qué criterios distinguen a los nacidos correctamente? Eugenesia. Se trata de una filosofía social que define la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención que manipula y hace uso de los métodos selectivos. Platón, en su libro, plantea ya que la reproducción de los seres humanos debía controlarse por el gobierno. La idea de eugenesia, aunque no nace ahí, ya parte de un principio y surge para mejorar las condiciones que se heredan para las futuras generaciones. En El origen de las especies, el libro de Darwin, fue uno de los acontecimientos que cambiaron la biología, pero sobre todo cambiaron la vida de Galton a la derecha, pues llegó a obsesionarse por el trabajo, como se muestra sobre todo en el primer capítulo, Variation Under Domestication, tratando la cría de animales. Galton inventó el término eugenesia, selección artificial para mejorar la raza humana, en 1883 y dejó muchas de sus observaciones y conclusiones en este libro, Inquires into the Human Faculty and its Development. Bien, pues se trata de un interesante, complejo y a mi parecer un poco oscuro trabajo científico que presenta las investigaciones estadísticas más rigurosas sobre aspectos humanos, tales como diferencia en la inteligencia, en la energía, en la sensibilidad, en las capacidades corporales, diferencias antropométricas, huellas dactilares, composición léxica, carácter, etc., y su relación con la herencia y el control. La idea central es que como especie tuvimos una curva de evolución con cierta aceleración porque estaba condicionada a la combinatoria de procesos estocásticos o aleatorios, y la especie tuvo modificaciones longitudinales de miles de años por la selección natural. De esta forma, para llegar a nuestra especie y nuestras variables, se requirió mucho tiempo de combinaciones y procesos adaptativos en la evolución. Con la serie de héroes de genética, desde Mendel hasta Chargaff, se acumuló conocimiento científico que nos permitió adaptar a otras especies de otros reinos para nuestro beneficio. Nuestro control sobre el reino plantae se ha visto muy acentuado conforme nuestra población, requiere más de ellas para lograr su adaptación al medio. Aquí vemos una sandía y su evolución, y un plátano y su evolución, a través de seleccionar y entrecruzar a los especímenes de algunos vegetales para obtener las propiedades que nos interesan, es decir, que sean resistentes a herbicidas, con menores cantidades de compuestos tóxicos, o con mayor concentración de nutrientes como hierro y zinc. A través de algunas técnicas, como la microbalística o transfección con agrobacterium, pues hemos logrado modificar el material genético de un organismo añadiendo segmentos de ADN provenientes de otro, ya sea de la misma especie o de una diferente. Cuando un gen de una especie se añade a otra, se obtiene un organismo genéticamente modificado, OGM, es decir, un organismo transgénico. El proceso de selección y entrecruzamiento ha tenido tres objetivos. El primero, al eliminar, al volverlos inmunes, logramos garantizar su supervivencia eliminando su potencial infección. El segundo es dotar de propiedades superiores a los ejemplares originales como resistencia o mayor tamaño. Y el tercero es eliminar las características estéticas no agradables y dotar de unas mejoras estéticas. Aquí vemos cómo se dio el entrecruzamiento tradicional. Hay mutagénesis por radiación y mejoramiento del color, por ejemplo, en la toronja, y edición genética por CRISPR-Cas9 o Talens. Bien, aquí tenemos el maíz que en el 98 fue liberado y hubo una serie de características que se le confirieron a la planta como resistencia a doblarse por acción del viento o debido a su madurez, producción de semilla altamente redituable, características físicas aprovechables para la industria de la masa y la tortilla, lo que tuvo un impacto económico abrumador y un impacto neto de producción. Sin embargo, pues esto rezagó a las subespecies de esta especie, a las variaciones, puesto que la competencia en el mercado, pues, tuvo ventajas. Digamos, el maíz a nivel económico, pues, tenía una trascendencia, una mejor inserción al mercado, pero al mismo tiempo, pues, se dio esta limpieza por competencia de las variables originales y con ello una iniciativa agricultora que discriminaba la selección. Es aquí, como tenemos este cuadro comparativo, donde vemos las diferencias entre la cruza tradicional y el tiempo, la modificación genética con Agrobacterium, que hasta un año, y tenemos la edición genética más moderna con CRISPR-Cas9, que tarda semanas y los cambios genéticos son muy precisos. Bien, pues es obvio que este acontecimiento, que va en pro de la adaptación humana, se extendió hasta la manipulación de otros seres que comporten una rama biológica con nosotros, otros animales que nos sirven socialmente. Es el caso de las especies domésticas. Aquí tenemos todas las variables, desde algunos perros salvajes hasta llegar a cruzar algunas razas y lograr los perros que queremos. Bien, pues, a través de la selección, pues ahora nos sirven para consumir los productos que dan a sus crías, como la leche. Que dicho sea de paso, ningún otro ser vivo compite tan compulsivamente por la leche de otros mamíferos. En eso somos muy raros. A través de la selección y el entrecruzamiento, logramos el mejoramiento de algunas subespecies de vacas, por ejemplo, que tienen mayor supervivencia, propiedades superiores, como más músculo, mayor producción de leche, crecimiento acelerado, etc. Y con características estéticas de competencia. Miren esto, un hermoso ejemplar. Alguien recogió el saber científico y se volvió un amante del correcto entrecruzamiento de especies y logró un perro nacional alemán, que era pastor, con aptitud, comportamiento, temperamento, talla y conformación física excelente. Más lejos que ello, pues fue llevar por la misma vía a los alemanes en su distancia con gitanos, judíos y alemanes, que se les consideraba poco aptos. En su libro, en su libro, Mi lucha, pues habla de una limpieza racial gradual, que aunque aquí les pongo español, indio y negro, pues serían homólogos. En las escuelas incluso se enseñó los rasgos de genotipo que estaban asociados a caracteres deseables, sanos y con propiedades llamadas superiores, una supremacía y con ello una política de selección y entrecruzamiento nacional. En 1945 no existía el conocimiento científico que hoy hay disponible. El día de hoy es posible hacer modificaciones directas que acortan la línea del tiempo de la selección artificial o que la selección artificial nos permitía. Los avances científicos en genética hoy en día nos permiten no solo garantizar la supervivencia, sino dotar de propiedades superiores a los seres y conferirles propiedades estéticas, algunas un tanto extrañas. Estos son solo algunos de los ejemplos de animales y los avances de biotecnología con aplicaciones de ingeniería genética. El primero, bueno, antes de entrar con el primero, vemos aquí que en la edición genética, en la parte inferior, hay incremento de masa muscular para el cordero y eliminación de un tipo de proteína causante de la enfermedad de las vacas locas en el bovino y así como se pudo hacer inmune a algunos animales de ganadería o inmune a las plagas, a algunos vegetales, llegamos a los animales modificados genéticamente. El primero de ellos es esta rana de aquí, una rana transparente que tiene realmente poca utilidad. Sin embargo, las características de un modelo animal ideal para la biomedicina será la facilidad de cría en cautividad, tiempos de producción más cortos, descendencias numerosas, disponibilidad de métodos de manipulación genética y experimental y elevado número de genes conservados respecto al ser humano. Aquí tenemos a la rana transparente y aquí tenemos algunos pececitos, se trata de una especie rara de pez. Cebra es un pez transgénico que posee la capacidad de emitir una gran brillantez en la oscuridad con diversos tonos fluorescentes brillantes como verde, rojo o naranja. En el año 1999, mientras estudiaba el uso de una proteína fluorescente, se procedió a ubicar el gen de un embrión de pez cebra con el objetivo de crear una especie que pudiera detectar la contaminación en el mar, pero pues se ven muy bonitos en una pecera en la oscuridad. Así fue como se logró también el conejo albino transgénico con un gen de medusa que sintetiza pues una proteína verde fluorescente y también muy pronto roedores que brillan en la oscuridad. No solo eso, más tarde se logró hacer unas terneras clónicas que producen inmunoglobulinas humanas, cerdos clonados que también producen el ácido graso omega 3, generalmente no lo hacían, y las gallinas ponedoras que producen huevos con proteínas de uso terapéutico. Aquí tenemos la evolución, los hitos transgénicos del ganado desde cerdos y ovejas transgénicos hasta llegar a vacas transgénicas resistentes a infecciones bacterianas. Como todos sabemos, estas técnicas de modificación genética pueden ser extendidas a otros animales, lo que representa un complejo reto dada la convergencia de discursos entre la ciencia y las ideologías humanas que esto conlleva. Con CRISPR-Cas, que se publicó hace poco en Nature, pues ya fue expuesto y se ha dado un enorme salto en la edición genética y las posibles capacidades adaptativas de supervivencia, que son el primer paso clásico en la manipulación. Ya hemos visto que las rutas de manipulación siguen los tres pasos en animales y plantas. En este caso, los primeros Homo sapiens por esta técnica, que es la CRISPR-Cas9, los primeros Homo sapiens CRISPR, son estas gemelas que son inmunes al VIH y que fueron creadas por este científico, quien fue preso por el gobierno chino por hacer el primer ser humano modificado genéticamente, como lo vimos con el maíz o las vacas que eran inmunes, estas gemelas son inmunes al VIH. Les pregunto qué rumbo tomará la ciencia en el futuro. Seguirá con la atribución de propiedades extra, ya somos inmunes y ahora seguirá tener propiedades extra, y después cambios estéticos para todos los miembros de esta especie, poderes sobrenaturales. ¿Acaso esto traerá una nueva era, una era genética, competitiva, por ocupar un espacio en la supervivencia o ser dotados de propiedades extra y cumplir con cierta estética en la sociedad? Esta fue la bibliografía. Muchas gracias.